Por su parte, el capitán de Cortuloa Sub-15 demostró su tristeza por no haber obtenido tan anhelado título. Pese a ello, consiguieron el segundo lugar y también el reconocimiento por Juego Limpio. Cortuloa tenía la obligación de anotar como local, tras estar en desventaja ante su similar al gilal de Santa Marta tras haber perdido por un gol. Un partido difícil como sabíamos que iba a ser, un equipo esperando un poco, tratando de contragolpear. Teníamos claro que teníamos que estar muy concentrados y no perder la cabeza en tratar de conseguir el gol rápidamente. En ese ir y venir del juego, por ahí un exceso de confianza de uno de los jugadores, termina el gol de ellos. A partir de ahí no se pudo remontar, no pudimos hacer el gol, botamos penales. El equipo rival cortando el juego, tirándose al piso, haciendo tiempo y no pudimos sobrellevar eso. Los pelados se esforzaron, los muchachos corrieron, intentaron siempre ir al frente, lastimosamente y no se pudo. Pese a tener el marcador en contra, los canteranos de corazón nunca perdieron las esperanzas y siempre dieron lo mejor de sí para remontar ese resultado. Este grupo siempre ha sido un grupo que ha estado en momentos difíciles, ha sacado adelante partidos complicados, están acostumbrados a reinventarse, hoy lo intentaron, no se pudo. Esperemos que ellos tengan una nueva oportunidad que seguro la van a tener para que puedan alisarse con ese título. Ahora el plantel de jugadores y cuerpo técnico tomaron merecido descanso, recargar las baterías para iniciar la pretemporada del 2019. Ir a descansar, que pasen unas festividades con sus familias, a renovarse, a recuperarse, a reinventarse y el próximo año volver con todo para afrontar la pretemporada y las competencias que vienen. La cantera tulueña derrotó a 285 equipos para poder llegar a la fase final de este campeonato nacional sub-15.